La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó al inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte este miércoles 22 de agosto en Washington, Estados Unidos, en el que está presente Jesús Seade, representante ante este tema del próximo gobierno que presidirá Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, la Cancillería dio a conocer lo anterior y muestra unas fotografías donde aparece el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, el canciller Luis Videgaray y Jesús Seade, entre otros. Notimex.